Bueno, si queréis empezamos, yo creo que hay que empezar por felicitaros, que valiencen vosotros los que habéis usado a travesar esta noche. Y yo como introducción quería dejar tres o cuatro cosas un poco sobre la mesa, ¿no? Es decir, quería volver a insistir en que es Desmemoriados, ¿no? Bueno, Desmemoriados es una asociación que ha surgido de un encontronazo entre lo que fue el proyecto Presos con Causa, que estuvimos trabajando sobre el tema de lo que supuso la represión a partir de la guerra civil, con la vorágine, ¿no? Cuando estábamos tirando la toalla, apareció este espacio, nos engañaron, y a partir de ahí, de este encuentro, surgió Desmemoriados, que es un proyecto colectivo, ahora somos ya asociación, donde el objetivo que pretendemos, la utopía, sería que queríamos contribuir a construir la historia, ¿no? O sea, busca la historia, es una reconstrucción del pasado, y esa reconstrucción se hace desde dos puntos de vista. Por un lado, desde quien la escribe, que tiene unas intenciones, y por otro lado, con los materiales que ahí se encuentran, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en Desmemoriados? Intentar rescatar materiales, testimonios, experiencias personales, y explicaciones de por qué en determinados momentos hubo determinada gente que hizo que se decidió a militar, ¿no? Bueno, pues eso es un poco el objetivo general de militar, con lo cual os invitamos que si algunos tenéis algún tipo de estos materiales, si conocéis algún testimonio, que por favor os pongáis en contacto con nosotros, para que poco a poco podamos seguir abordando esta situación. La segunda cosa que me gustaría dejar claro es un poco que es, porque estáis aquí, ¿no? Que es esto de las militancias. Cuando empezamos a abordar esto, para nosotros la experiencia personal es algo importante, ¿no? Intentar buscar por qué tiene sentido la vida de cada uno, ¿no? Y en este sentido, llegamos a descubrir que el tema de militancias, no hay una militancia, no hay una idea. Hay diferentes proyectos personales que nosotros queremos compartir y a la vez experimentar de qué supone por qué determinada gente tiene determinadas trayectorias personales. Y que nos demos un poco cuenta, ¿no? Que nos están viendo. Es decir, que hay diferentes caminos, que no hay siempre un camino. Yo creo que ahora en estos tiempos es interesante, ¿no? Que a veces los caminos se cruzan y habría que preguntarse que... Bueno, no sé. Sabéis por dónde iba. Y Lola, ¿por qué estamos en Mujer y Militancia? Nosotros lo que intentamos hacer es ciclos donde en cuatro o cinco entrevistas intentar centrarnos en un tema que nos permita recoger varios testimonios en torno a ese tema. En este caso, estamos en marzo, justifica lo de Mujer y Militancia, ¿no? Un poco ver cuál fue la postura de la mujer en las diferentes trayectorias, desde el franquismo a la transición, cuáles fueron sus trayectorias en las militancias organizadas, ¿no? Buscando equipo a pluralidad. Y hoy cerrando, es decir, tenemos a Ana Esteban, ¿no? Que yo creo que el 8 de marzo acaba de ser y creo que se justifica por sí sola el que ya pueda estar aquí y nos cuente un poco cuál es su trayectoria, su trayectoria personal y por qué lleva a este punto, ¿no? Insistir en esto, que nos interesa lo que es la persona, el por qué, sus explicaciones y su vivencia, ¿no? Probablemente hoy está Ana Esteban, mañana puede estar otra persona, ¿no? Y el objetivo es esta construcción, esta recopilación de testimonios y documentos que nos permita tener esta visión plural. Y si alguien algún día quiere contar algo de lo que fue, pues bueno, si nosotros hemos contribuido a que quede un resto del cual alguien pueda sentarse a analizar y a proyectar sus ideas, pues habremos conseguido. Carolina, te quedas. Bueno, buenas tardes y como decía Tino, con el día que hace, agradeceros que hayáis venido todos y todas y agradecerle especialmente a Ana que quiera compartir un trozo de su vida, de sus recuerdos, con todos nosotros para contribuir efectivamente a esa recopilación de la memoria colectiva de Cantabria. Bueno, si tuviéramos que presentar a Ana, además de algún otro error que ha habido por ahí... Espera un segundo, que aquí está el técnico, que si tocamos algo... ¿Sí? ¿Ahora? ¿Se oye mejor? ¿Sí? Bueno, pues decía que presentar a Ana, para mí es un placer, además de por haber sido compañeras de trabajo en distintos ámbitos, pero como trabajadora social, porque creo que sí que tiene muchas cosas que aportar, y sobre todo de su militancia política, sindical y feminista. Como os decía antes, que además de algún error que hemos cometido en cuanto a su biografía, dentro de lo que hemos publicado por ahí, la vorágine, me decía, no he nacido en el 58, he nacido en el 51, porque si no, no estaría jubilada. Bueno, pues es importante. Comentaros que Ana nació en una localidad de Palencia, pero que su infancia y su juventud lo pasó en Mataporquera. Como el ir y venir, el devenir de la vida, la lleva a hacer sus estudios en Madrid, y luego a residir en Bilbao y definitivamente en Santander, donde su militancia empieza a tomar un cuerpo, empieza a tener un sentido más práctico, como decía, estábamos hablando antes, no tanto de un cuerpo doctrinal, sino que eso contribuye y enriquece lo que ella hace dentro de su militancia, y nunca mejor dicho, con un cuerpo dentro de la praxis. Creo que es importante que entendamos que... Vamos a intentar situar en un contexto sociopolítico de los años 70 en adelante, del concepto que tiene la sociedad y de la participación de la mujer dentro de esa sociedad, y cómo va evolucionando, cómo las mujeres al final se reúnen en asambleas horizontales, en asambleas abiertas, en asambleas en un principio sin una estructura, pero que dan lugar a unos cambios importantes. Y también nos va a contar su participación en diferentes campañas, a partir de la ley del divorcio, de la ley del aborto, de la OTAN, y bueno, creo que nada mejor como que Ana empiece a contarnos. Sí que nos gustaría empezar, Ana, si te parece bien, que tú nos cuentes un poco esos primeros orígenes, cuando comentábamos un poco cómo empiezas dentro de tu familia, cómo rompes un poco esos planes que tu madre tiene, y ese futuro que plantea para ti. Bueno, gracias Carolina. Buenas tardes, la mayoría nos conocemos, muchas personas que estáis así, aquí ahora mismo, sobre todo mujeres, han sido mis compañeras de luchas, de muchas luchas. Por tanto, en cualquier momento que me vea así, ay, aquello que se me olvida, como dice mi amiga Charo, que yo tengo muy mala memoria, pues rápidamente recurro a cualquiera de vosotras. A ver, hablar de la infancia siempre es un poco complejo, porque tienes ahí un sesgo, ¿no?, de qué pasaba entonces. Yo nací en una, como dice ella, en un pueblecito de la provincia de Palencia, por Mar de la Aldivia, pero apenas tengo recuerdos, porque de muy pequeña, mi padre, por temas laborales, pues se trasladó a Mataproquera. Ahí comienzo mi vida, que es de infancia, adolescencia, y adolescencia lo que decíamos antes, y juventud, pero de allí me fui a los 18 años. Estudié en Reynosa. ¿Y qué recuerdos tengo? Pues es una familia de trabajadores, mi padre obrero, mi madre modista, obrero en una fábrica, Mataproquera, los que conocéis este pueblo, tenía entonces tres fábricas. Eso implicaba que había un movimiento político importante, porque mis recuerdos, mis recuerdos se van hacia el famoso referéndum que el otro día hablábamos con una amiga de Mataproquera, que está por ahí, del 65. Es decir, yo ya tenía 14 años, ya tengo recuerdos de movilizaciones y de mi padre en casa, que siempre había habido silencio respecto a cuestiones políticas, pues dándole a Radio Pire Naica ahí, pues a ver si oía, yo estudiando por la noche, pues supongo preparando exámenes, y él raca, 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 con esa radio, que la emisora no había manera de... Luego pasa el tiempo, y esto lo comprendes, lo mismo que preguntas, y abuelos en prisión, era toda una familia de padres socialistas. Pero mi madre era una familia mucho más de derechas, son pueblos casi vecinos, y siempre decía, al monte Bernorio se para, Quintanilla, de tipo mar, aquí los rojos, aquí los nacionales, eso lo aprendí yo de... bien pequeña, ¿no? Entonces, mi madre, el proyecto de vida para mí era que fuera modista, como ella, ya tuvo un taller, enseñó a chicas que se decía a coser, para ser buenas, más perfectas, a más de casa, y entonces, pues yo tenía que ser... Tuve tanta pataleta, y la suerte de tener el apoyo de mi padre, que no tenía esa idea respecto a mí. Porque yo era la mayor de los hermanos, sí tenía un hermano mayor, pero a los diez años ya se fue a un colegio, y entonces me tocaba a mí cumplir el papel de cuidadora, de ayuda en casa para todo. Entonces, si iba a estudiar Reynosa, volvía, seguía, tenía que hacer las tareas, ayudar a mi madre en todo, ¿no? Y cuidar de mis hermanos pequeños, que éramos seis. Entonces, en todo ese proceso, yo voy, pues no sé, sintiendo, sintiendo una intranquilidad interior, que esto no va a ser mi vida, que ni hablar, que yo no me voy a dedicar. Es más, un verano, creo que con dieciséis años, me fui a un sastre que había allí en el pueblo, que se necesitaba a alguien para albanar. Y entonces estuve trabajando con el sastre para demostrar a mi madre que yo podría coser perfectamente, pero que no pensaba hacerlo. Total, que estuve el verano de vacaciones, allí muy cría, y vanando para trajes, para el sastre. Bien, esto son anécdotas del pasado, pero es que ahí todo iba haciendo pozo. En Mataportera, como decía, había una efervescencia, ahí había, llegaron curas que estaban vinculados a la UAC. Luego supe, bueno, hubo juzgados por el PC, en Madrid, hubo personas detenidas en todo ese proceso hasta que yo me voy, hasta casi el setenta. Es decir, tú, nadie se dirige a ti a explicarte, pero tú estás escuchando. Porque tienes esa intranquilidad interior o porque tienes necesidad de saber lo que pasa en el mundo o en tu alrededor, ¿no? Entonces, pues, de ahí con, en grupos que nos hacían de la UAC, la iglesia, yo no volvía a pisar la iglesia desde entonces, tengo que decirlo. Soy absolutamente atea. Es más, en mi reflexión feminista, creo que la iglesia es responsable de la historia de las mujeres en un noventa o noventa y nueve por ciento. Entonces, pero sí, esos curas nos hicieron participar y yo recuerdo ser la primera mujer, Begoña, no sé si te acuerdas, de leer epístolas en la iglesia, a veces con catorce, quince años, ¿no? Pues bueno, es que ellos querían que entráramos las jóvenes también a todo esto. Bueno, ese fue un periodo más bien corto, pero, ya, tengo buenos recuerdos y con un grupo de mujeres de Reynosa, formamos una asociación ya en aquel entonces, y bueno, nos lo pasábamos bien, escuchábamos canciones, ya nos pusimos el nombre de las hermanas, no sé cómo era, y bueno, montamos un club, todo aquel rollo y discutíamos ya. Vale, entonces ya se empezaba a discutir de política y de, cuando nos mandaron sobre todo a hacer ejercicios espirituales que era lo propio, una vez allí en el instituto, porque yo iba al instituto a Reynosa. Entonces, bueno, ese periodo termina, mi padre de nuevo se traslada por la empresa a Tarragona y yo me voy a Madrid, porque aquella época que si hippie, que si no hippie, que ya me busco la vida, por supuesto, económicamente buscándomela de cualquier manera y sin contar para nada con el apoyo familiar, sí con el consentimiento de mi padre, porque si no, no te podías ir con 18 años. Y lo que quería es que fuera a Tarragona, que allí había más oportunidades, pero yo me encendí con amigas y gente conocida para Madrid y ahí empieza una nueva etapa. No sé si... Cuando empiezas la nueva etapa en Madrid empiezas ya a tener cierta inquietud y a relacionarte con movimientos de izquierdas. A mí me gustaría, Ana, que situaras un poquito cómo estaba la mujer entonces como participante de esa sociedad en ese momento. Estamos hablando del 69, del 70, es decir, yo iniciaba, estuve de militante de no sé qué partido, porque sé que no era el PC, pero tampoco sé cuál era. Y el PC. No, no, eso fue posterior. ¿Eran un poco chino? Era un poco pro-chino, sí, pro-maoístas. Yo creo que fue lo que luego terminó siendo el MC, el movimiento comunista. Pero bueno, estábamos en reuniones, en manifestaciones, en repartir octavillas, la manifestación no se hacía el 1 de mayo, se hacía la vispa que han detenido aquel. O sea, vivías en un sin vivir, pero tampoco sin responsabilidades, una militante más, una participante más que ibas a la calle y te juntabas con los córregas, hacías reuniones, teníamos que ir hasta la Sierra de Madrid por si alguien nos detectaba, yo qué sé. eran... Pero no he sido una mujer que en aquella época tuviera esa responsabilidad de una militante que tiene... está vinculada a un partido y tiene que hacer esto, lo otro o tiene responsabilidades con todo el resto de militantes. No. Fue una época... Lo de Madrid fue una época de transición porque a nivel personal me trasladé por cuestiones privadas, me trasladé a Bilbao, que también fue otro tránsito, hasta que llegué a Santander. Yo creo que mi etapa ya de forma estable, militante, activa, se inicia cuando vengo a Santander, establece aquí mi vida y empiezo a trabajar en el hospital Valdecilla y ahí empieza lo que para mí y para mucha gente de esa época pues aquello era un olvidero, o sea, reuniones permanentes en el hospital, la coordinadora del hospital, claro, comisiones obreras, los sindicatos estaban ya pues organizando, se legaliza el PC y se convoca en primeras elecciones sindicales. Yo tuve ahí un tránsito que estuve con la gente de ORT y del SUU, por el sindicato unitario, pero bueno, en el trabajo en el hospital digamos que me fui vinculando a otra estructura que fue comisiones obreras y en el movimiento comunista como organización política, partido político. Entonces, las primeras elecciones sindicales del hospital se celebran el 16 de diciembre de 1977 y lo recuerdo muy bien porque era el cumpleaños de mi padre y yo estaba embarazada además, con lo cual el otro día una compañera nos ha dado el poste donde estamos todas las fotos de las caras y tengo una cara muy redondita pero que redondita digo, no, es que estaba embarazada en mi segunda y entonces ahí empieza una militancia también sindical que mantengo durante varios años aunque en aquella primera elección no iba en una lista digamos hacia abajo, ¿no? Tú también estabas. no quedé como activa y liberada ¿no? que se dice sino en las siguientes cuando ya gana el PSOE que ya vuelvo a presentarme en las elecciones sindicales y estoy liberada todos los cuatro años y tal bueno pero eso va poco a poco me voy alejando pues entre otras cosas porque no defendía la liberación de la persona trabajadora por más de un tiempo yo defendía y mucha gente también defendíamos que no por o sea liberarte un año pues igual no da tiempo a conocer la estructura el funcionamiento tener un poquito de de tablas para la negociación con la empresa y demás pero una temporada puede ser lo que es de una de una convocatoria a la elección a la siguiente y ya está y de ahí ya lo dejé mientras decía que como empecé a militar en el movimiento comunista las personas que si os recordáis el movimiento comunista y la liga comunista la liga de revolución un área comunista tenían una en sus estructuras entre sus militantes muchas mujeres muchas mujeres que ya habían estado trabajando no aquí en el estante también pero sobre todo en Madrid y en otras comunidades autónomas trabajando de forma importante para crear esas estructuras esas organizaciones feministas y de hecho las primeras bueno en el 75 hubo ya unas primeras jornadas 79 fue ya la bomba con lo de Granada y a partir de ahí un grupo de mujeres aquí en Santander decidimos que había que celebrar el 8 de marzo de alguna manera entonces militantes de diferentes partidos tanto el MC la liga el partido comunista entonces mujeres se organizamos una mesa redonda se invita a una persona que viene de Asturias una mujer que ella es militante feminista y de ahí arranca la necesidad de crear esa estructura que conocéis como asamblea de mujeres de cantar porque no había otra había habido el movimiento el MDM el ADM vinculados al PT o al PC pero aquello como que se había apagado entonces venía era una época de gran de gran convulsión política era la época de la transición habíamos hecho la campaña contra el referéndum estábamos casi todo el día en la calle yo no sé como nos daba tiempo pero todo el día con carteles con octavillas con manifestaciones en fin habían sido los pactos de la moncla que tuvimos un follón en el hospital terrible casi hasta llegar a las manos entre unos y otros por los acuerdos y desacuerdos pero bueno digamos que ayer hizo 36 años que por primera vez se pone o se abre el camino para la asamblea de mujeres de Cantabria bueno yo creo que había un entusiasmo muy bueno mucho interés entre nosotras para para hacer lo que hubiera que hacer Charo dice a veces es que era pues estábamos allí y había que estar y había que hacer lo que había que hacer y lo hacíamos y punto es decir tampoco primero porque tampoco éramos ni filósofas ni elaboradoras de grandes discursos éramos la praxis o sea lo que se dice la calle pateo cartel charla reparto de esta villa reparto de no sé qué o sea era decir nos tenemos que mover hay que visibilizar las mujeres tenemos tienen que la sociedad tiene que vernos de otra manera tenemos que ocupar el espacio público y ese era un mensaje clarísimo entonces empezamos a reunir las primeras reuniones nos dejaron en el local del Ateneo Libertario te acuerdas María Luisa que ya estabas allí también en el Ateneo Libertario allí iban hombres y mujeres y íbamos a las reuniones y claro lo difícil era ahora o sea el debate era no queremos un espacio propio exclusivo para mujeres porque necesitamos necesitamos primero creer en nosotras mismas sentirnos capaces ya sabemos que en la historia a nadie les han regalado nada las sufragistas ahí estuvieron las trabajadoras las intelectuales depende en qué lugar de la geografía las mujeres llevaban más de un siglo en la calle y ya si los historiadores los que se han dedicado a ello repasan incluso antes ya había denuncias de cómo la mujer cumplía un papel absolutamente discriminada estaba discriminada y sometida a un poder que lo ejercía el patriarcado de una manera brutal entonces los hombres bueno pues no queremos que estén los hombres ganamos la votación porque éramos mayoría y entonces empezamos a trabajar solas y como decía antes lo de que era un momento muy convulso y muy de muchos cambios tened en cuenta que estamos en 81 en 80 el 81 se celebran las primeras jornadas del 8 de marzo me acuerdo en el Paranífo en la Magdalena y además pues está todo el cambio de tránsito acordaros lo que estaba pasando políticamente en este país con el CD aprueba la ley del aborto bueno pone una propuesta de ley de aborto que se aprueba digo aborto perdón divorcio y se hay que hacer campaña porque nosotras no estábamos de acuerdo con esa ley y entonces ahí empiezas yo soy muy autodidacta yo creo que todas en este campo lo fuimos porque porque teníamos que de alguna manera defender un discurso que razonado que convenciera a las mujeres que no defendíamos un modelo de familia que no queríamos que el estado protegiera a la familia que queríamos que los derechos fueran individuales tanto el hombre como la mujer y no hacer responsable ni al hombre ni a la mujer de la pensión de mantenimiento de sobre todo la de esa de famosa de alimentos es decir si el derecho es individual el estado protegerá al individuo si la persona que queda excluida es mujer la protegerá esa mujer si es un menor también a ese menor y si es un hombre también es el hombre pero no vamos a apoyar a la familia o sea una ley que lo que protege es la familia nosotros defendemos las unión la institución matrimonial me parece que el mismo que la unión civil sin más de cualquier tipo tanto lo que luego hemos conseguido sean el el modelo heterosexual hubiera otro tipo de uniones como así nos ha demostrado la historia que han querido aquellas personas que han querido hacer entonces fue para mí la campaña más dura primero por falta de experiencia y porque ese mensaje las mujeres no lo entendían es que nos decían que a santo de que que como ellas que han estado cuidando de ese marido que las encima hasta las pegaba y luego los hijos todo el día dedicándose ahora se iban a quedar sin nada porque él se iba con otra jovencita esto era muy estereotipado pero esto eran frases que oíamos claro añadíamos lo de formación profesional así para las mujeres añadíamos claro y como tal pues lo que hoy se llama la renta básica o salario mínimo o renta social básica si hablábamos de esta de esta prestación para la persona que quedara desprotegida pero insistíamos muchísimo en aquello de el derecho los derechos son individuales no defendemos derechos para la familia como institución de alguna otra forma erais mujeres que os planteabais que el ser ciudadanas de segunda categoría frente a un modelo patriarcal era lo que queríais cambiar ¿no? claro que no solamente la mujer tenía una función para el cuidado que dentro de su mundo laboral tenía un antes y un después si se casaba o si no estaba casada en fin que estaba dedicada a otras cosas dentro de ese modelo ¿no? entonces de alguna forma lo que vosotros queréis defender era que ese modelo cambiara y que la mujer tenía un papel en igualdad me acuerdo que cuando hemos estado hablando tú comentabas un poco que cuando hicisteis aquellas primeras asambleas el por qué decidir que no hubiera hombres ¿no? a mí sí me gustaría que pudieras comentarlo porque a mí me ha parecido un detalle importante pues es que ha habido un lapsus que fue primero de mujeres y luego fue mixta y bueno lo va a contar a nosotros así que el primer inicio arrancó de mujeres pero hay por presiones dentro del grupo y porque perdimos la votación cuando se planteó fue durante un tiempo mixto y bueno Ana no, no si el tema era que creo que he hecho referencia un poco a ello pero por no detenerme tanto es el tema de que necesitábamos un espacio propio necesitábamos sentirnos personas capaces porque iniciábamos un nuevo recorrido ¿no? entonces la experiencia en la militancia que otro fue ese era otro debate la doble militancia que dentro del feminismo de la igualdad que era la línea que nosotras trabajábamos o defendíamos muchas había otro que era el de la diferencia y en aquel momento pues la doble militante estaba casi penalizada es decir a santo de que si tú eres doble militante detrás de ti hay un hombre a ti el partido te encarga lo que hay que hacer las campañas como las hay que llevar los debates eso fue duro pelear con eso pero claro que a los hombres que estaban al lado compañeros además que hemos seguido teniendo al lado en muchísimas luchas yo creo que les hicimos entender eso la necesidad del espacio propio y de sentirnos seguras de hablar y de reflexionar sobre nosotras mismas la vida de las mujeres y lo que queríamos para el futuro y en ese sentido yo creo que sí que llegaron a entenderlo la mayoría siempre teníamos a un Lucas que nos peleaba pero bueno eso quedó ahí participaste en numerosas campañas además ¿no? sí la campaña más dura más intensa fue a partir del 82 ganó el PSOE en las elecciones tenía unas promesas a mí no me decepcionó porque no le voté en la primera vez tampoco entonces empezamos con el tema del aborto claro nosotros íbamos manteniendo reuniones nos sumamos a una coordinadora estatal de organizaciones feministas vamos manteniendo debates jornadas sobre el tema del conocimiento del cuerpo las sexualidades sobre el derecho a decidir sobre la defensa el respeto a las diferentes a las diferentes sexualidades la diversidad mujeres blancas negras mujeres de este nivel socioeconómico del otro de esta titulación o no titulación es decir defendemos defendíamos la diversidad y el derecho de todas nosotras a tomar decisiones sobre todo sobre nuestro cuerpo yo creo que si nos remontamos todas y esto es un tema que hoy todavía siento yo que falta no teníamos ningún conocimiento de lo que es el derecho o sea el cuerpo que hago con mi cuerpo porque mi cuerpo tiene que tener derechos había debates múltiples incluso algún filósofo por ahí de estos que escriben mucho en la prensa decía que era retórico el derecho al cuerpo sin mi cuerpo pues tu cuerpo es tuyo y ya está pues no el mensaje era así otro mensaje era lo privado es político es decir tenemos que sacar todo esta este modelo de relación que hay en el ámbito familiar hay que se tiene que convertir en político es decir las instituciones los que gobiernan el estado tiene que favorecer otro modelo entonces era otro debate y en todo esto por ser así poco breve nos encontramos con el tema de la campaña del aborto para mi la campaña del aborto fue la campaña más dura que he vivido en mi vida la campaña en la que parece que tenía que justificar por qué defendía el derecho al aborto libre y gratuito y a cargo de la seguridad social iba así todo seguido y sin plazos y sin plazos libre y gratuito bien entonces el partido en el gobierno decide aprobar una despenalización hace una despenalización una reforma porque no hace una ley una despenalización de tres supuestos entonces tanto la asamblea de mujeres como todo el estado español las organizaciones feministas nos ponemos en una campaña muy muy potente porque es que es nosotros llevábamos a las mujeres ¿hasta dónde María Luisa se llevaban a las mujeres a abortar? a Biarrí luego ya empezamos a llevarlas aquí a Bilbao al lado es decir intentábamos resolver pero no hay readas de mujeres había readas bueno entonces ¿qué pasa? pues que todo eso aquí en Cantabria cuando se habla de que esta ciudad que de derechas es y tal esta ciudad en proporción fue la campaña más fuerte que hubo en todo el estado español hubo más de 80 mujeres autoinculpadas ni a veces de hacer abortos y los hicimos y la comisión de aborto entre ahí está Nieves y otras éramos personal sanitario sabíamos lo que nos jugábamos sabíamos lo que nos jugábamos Nieves Pilar ausente y Angelines ausente y yo las otras dos médicas es decir yo recuerdo tener reuniones yo antes he hablado de mi vida privada hablé de mi segundo embarazo tengo dos hijos reuniones que tenía que hacer en casa porque eran o sea que eran las reuniones una tras de otra porque teníamos que ir a Madrid porque teníamos que salir a la calle a hacer no sé qué porque teníamos que presentar el el este proyecto digamos de lo que defendemos como organización feminista en asociaciones a los partidos políticos Nieves era o no era intensa hasta 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 a ver decir que casi 80% digo que fueron más de 80 mujeres que se autoinculparon nos autoinculpamos de haber hecho abortos y no cuatro eso ya era en a nivel de proporción del estado español la más fuerte la lista costó la lista de las 80 porque como se supone que los partidos de izquierda no se podían quedar al margen porque una era un político era reventar lo que había pues para decir si es que podemos hacer esto entonces es verdad que exigimos a las organizaciones firmantes porque los firmantes son una riestra de apoyos se han mandado a parte de firmar cada partido aporta dos nombres por supuesto de mujeres entonces es cierto que dentro de las 70 algunas fueron voluntarias otras un poco voluntarias forzas pero si que la memoria no la vaya así un poco pues pensando yo me acuerdo que hablando con Ana comentaba además que este proceso de autoinculpación era a ciegas porque no sabíais las consecuencias que iba a tener y que había mucha gente que se había autoinculpado dentro de la administración que podía tener consecuencias bastante graves a nivel laboral de hecho cuando nos reunimos ya en la última antes de presentar públicamente y esto dejamos claro a todas aquellas mujeres que querían dar su apoyo su autoinculpación la firma de autoinculpación que no sabíamos las consecuencias porque eso se entregaba o sea quedaba ahí y nos iban a hacer una citación judicial nos iban a quedar sin más como así fue entonces el proceso se iniciaba ya habíamos vivido el proceso en los setenta y tantos de las mujeres de Sevilla luego ya todo el follón de las mujeres de Bilbao a ver el tema era serio entonces hubo mujeres que bueno pues hubo circunstancias personales decidieron no firmar aunque el apoyo sabíamos que contábamos con ellas pero bueno porque era un riesgo alto pero fue una campaña como dice Nieves muy apoyada porque las manifestaciones fueron de las más masivas que yo recuerdo con un tema que a veces íbamos por la calle igual íbamos cuatro o medio manifestándonos y nos insultaban las mujeres ahí en el paseo Pereda evidentemente luego estaban los Provida y yo además tenía el condicionante o la suerte de trabajar en un centro que se dedicaba al tema de derechos sexuales y reproductivos con lo cual también tenía directamente visiblemente pues tenía como era más fácil que me señalaran pero yo también me sentí súper apoyada por montón de hombres y mujeres en aquella campaña en Madrid llegamos a formar parte de un tribunal que juzgaba al PSOE al partido en el gobierno por esa ley que esa ley no esa liberalización de tres supuestos que dejaba a las mujeres sin el derecho a decidir y estuvimos yo fui estuve en esa mesa formé parte de ese tribunal donde se juzgó y se condenó al partido gobernante es decir pero eso duraron como dos o tres años y es que eran reuniones insisto ir venir carteles charlas concentraciones frente al juzgado porque se juzgaba a una mujer que habían descubierto en el hospital habían comunicado al juzgado que había llegado con un aborto provocado por ella con el famoso perejil con la famosa varilla tuvimos varias de estas en todo este periodo de tiempo entonces ya no solo era lo que te currabas para preparar el debate o profundizar en ese discurso y hacer la campaña sino presentarte ya en el hospital en las escaleras sentarte forrar todas las escaleras que suben a la residencia de carteles por el derecho al aborto o sea yo creo que ahí nos coincidió también debíamos estar muy animadas porque nos coincidió también empezó la había sido la campaña la OTAN y estábamos ahí pues creo que muy un poquito con energía vamos entonces eso es una insisto en esta campaña porque también fue una frustración los resultados y seguimos sin haberlo conseguido evidentemente ¿no? a que luego fueron otras campañas pero ya más bueno importantes porque en ese mismo años 80 tengo por aquí apuntado porque se me va el tema de en el 88 en Santiago la jornada sobre la violencia machista casi se llamaba ¿no? y se empezó a trabajar en el tema de 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 denuncia de las agresiones recuerdo una manifestación no sé si acordáis aquí muy importante que también fue muy numerosa cuando la sentencia famosa del juez aquel a la mujer es que me oye bien a la mujer que que iba con minifalda y entonces la habían violado ¿no? eso por lo que vamos ¿has dicho el 88? no el 88 la la Santiago las jornadas por la violencia contra las agresiones a las mujeres entonces pero digo que todo eso se fue ligando todo esto aquí trabajamos mucho también en hacer y fue uno de los primeros protocolos que se hizo en el estado español de atención a a las agresiones a nivel de salud sanitario de atención a a las agresiones un protocolo que se trabajó bastante implicamos a profesionales del ámbito sanitario ¿eh? y que luego ha sido referente en bastantes protocolos que se han hecho en otras partes del país ¿no? es decir que no solo tenías esa esa necesidad de de la reunión de la militancia sino también de lo profesional y porque a veces muchas mujeres del movimiento feminista teníamos trabajos no sé si yo creo bueno yo desde luego lo tenía claro donde quería trabajar pero otras muchas en el sector de educación en el sector jurídico y tal donde se convertían en una doble militancia pues tú estabas allí trabajando y a la vez estabas eh diciendo esto así no vamos tenemos que hacer un protocolo y no sé qué tenemos que modificar esto porque si bien la mujer porque los hombres porque es decir no te no estabas allí cumplías tus siete horas de trabajo podías ser perfecta profesional cumpliendo con tu trabajo sino te implicabas te implicabas porque ideológicamente eh yo creo que todas las mujeres eh que hemos hecho este recorrido decimos nos han puesto unas gafas mira te has puesto las gafas pues vamos graduando pero las gafas ya no te las puedes quitar o sea es que lo pillas y no sé si también aquí un audífono porque yo ayer he ido al centro de salud y están en todos los centros de salud un periódico de estos gratuitos y en este caso era un monográfico del 8 de marzo con una foto de una mujer que yo me sentí ofendida de verla no puedes evitarlo estás ahí estás viendo imágenes escuchas y que utilización hay del cuerpo de la mujer y tú en ese momento reaccionas porque porque esa conciencia crítica ese pensamiento crítico que has ido adquiriendo a lo largo de los años esa forma de mirar y de escuchar ya no la vuelves a quitar o sea está contigo y y va creciendo incluso ¿no? porque puede ser cuando se lo digo a una compañera pero bueno este periódico pero mira qué foto han puesto aquí no podían que pide así una señorita así no sé cómo que parece que está anunciando un gorrito que llevaba ¿no? un turbante no sé pues normal me dice normal ¿cómo va a ser normal esto? hombre si encima está es un monográfico del 8 de marzo pues no yo no lo puedo evitar Ana a muchas de las mujeres que empezaron con vosotros o que querían participar les supuso algún que otro problema en cuanto a su vida personal y militar dentro de un movimiento feminista el coste personal era alto hubo algunas personas que tuvieron que decidir dónde me quedo dónde estoy es el relato de mi vida a mí me quedó evidentemente en la separación de mi primer pareja el padre de mis hijos siempre hay un sentimiento que arrastras de hay culpa respecto a las ausencias que podías haber habitado tu presencia no existían muchas veces fines de semana noches pues que eso tenía que tener un coste sin más motivación ojo tienes un ritmo de vida diferente otra cosa ideológicamente te vas distanciando porque en aquel momento el discurso era muy radical o sea yo siempre decía Juana cómo es y tal pues yo es que no podía parar o sea es que y eso que no era tan bruta que digo yo como alguna otra velación castración por favor no sé la química o cual quieres o se la cortamos o sea no yo no era o sea esas cosas me resultaban un poco más agresivas no solía utilizar ese lenguaje pero era no parás o sea tenía que tener el coste personal otras mujeres fueron porque pues porque detectaban que su pareja o su marido en este caso pues ejercía un maltrato que antes nunca se había dado cuenta porque claro un maltrato psicológico económico o social es muy difícil de detectar y entonces como los roles eran como eran los valores la cultura que teníamos era esa en definitiva pues que se ocupara de la economía mayor de la casa de la doméstica como se dice que que estamos trabajando cuantas veces todas en el trabajo hemos discutido con la compañera supongo a decirla pero vamos a ver tu marido no está trabajando de quién son los hijos tuyo y de él ¿no? pues que llamen al médico o se coja un permiso para cuidar al bebé que está enfermo ¿no? pues eso era así día a día entonces era lo normal tenías tú que responsabilizarte de todo esto en el ámbito privado y de los cuidados bueno esa es otra que esa sí que está otra batalla perdida es decir ¿quién se responsabiliza de los cuidados? por las mujeres como diría el feminismo la diferencia como tenemos esta cosa así tan este cuerpo y esta forma de es como una tendencia ¿no? claro hemos aprendido bueno ya pues ahí estamos otro de los debates que tuviste fue el debate sobre el tema de vivir la sexualidad de este aspecto que luego también dio lugar a que pudieran aparecer otros movimientos de personas no heterosexuales claro aquí recuerdo a Jordi Petit el primero quien invitó pues la asamblea de mujeres porque no había una estructura organizativa de movimiento homosexual y y bueno ahí estuvimos muchas mujeres que se reunían en torno a nosotras a la asamblea para conseguir una una visibilización de un modelo de relación sexual diferente ¿no? yo creo que el espacio se les facilitó mucho ¿eh? hubo muchos intentos de que se generara una estructura para tener como nosotras hicimos para que hubiera una un movimiento que defendiera los derechos de las mujeres bueno de la homosexualidad hombres mujeres ¿no? todo eso en aquella época luego evidentemente ya se apareció todo el movimiento LGTB pero en aquel momento con hablar del lesbianismo y de gays bueno que haya un homosexual a todo o sea también mira tú donde desde entonces ahoya la teoría queer ¿no? o sea es que todo o la teoría King Kong que yo cuando leí el libro hace unos años pues del derecho a que disfrutar con mi cuerpo no a sacar dinero utilizando mi cuerpo porque yo lo decido soy prostituta porque me dan la gana ¿no? teoría King Kong entonces todas esas cosas son nuevas en el discurso feminista pero pero nunca estuvieron ausentes del movimiento feminista de los debates nunca porque se hablaba del tema de la prostitución y de hecho de las propias organizaciones feministas salieron grupos de mujeres para trabajar y defender que si una mujer quiere ejercer prostitución tenga la protección y el derecho de ejercerlo entonces ese es un debate que no ha acabado es un cisma dentro del movimiento feminista siempre lo ha sido porque claro yo no voy a o sea enseguida se mezcla este debate con el de la trata de blancas o trata de personas no no estamos hablando de esto estamos hablando de derecho a decidir sobre mi cuerpo pues que hago con mi cuerpo que es otra cosa entonces se hicieron bastantes cosas ya digo que en las primeras jornadas de sexualidad fueron aquellos unos debates porque nunca habías oído ya digo que soy autodidacta o sea es que yo nunca había oído palabras que allí se expresaban ¿no? y que si vas de heterosexual pues que como es posible que fueras feminista era imposible que fueras feminista entonces tú tenías que te obligaba una reflexión te obligaba a adquirir un nuevo lenguaje un discurso para decir yo hago lo que me da la gana con mi cuerpo o no estamos defendiendo esto entonces o la bisexualidad es decir luego ya vino todo el tema de la transsexualidad y demás pero vamos que esto se tocaba ya en el en las jornadas del 83 en Madrid que fuimos yo no sé mil y pico mujeres allí se se debatió yo creo que es el debate más profundo que se hizo sobre las sexualidades ¿no? y como también comentaba el otro día el compañero en la otra entrevista nosotros en militancia siempre nos gusta acabar con una pregunta y es que tu opinión sobre la militancia de hoy en día pues yo creo que se sigue que hay mujeres yo por cuestiones personales hace unos años me me retiré de militancia no de mi conciencia no he abandonado eso pero yo creo que sí que hay movimientos mucho más eso sí con un nuevo lenguaje que yo a veces no entiendo no entiendo no lo tengo que aprender porque mi hija misma me dice toma la revista pícara y verás como se dice al machito este que acosa por internet bueno pues eso bueno son nuevos vocablos que yo no no los conozco pero yo creo que hay mujeres muchas mujeres militando mujeres jóvenes con otras formas lo único que me preocupa es si a veces yo nunca he sido muy partidaria de que cuando se celebra algo el 8 de marzo fiestuqui cuando no sé qué de campaña no sé qué fiestuqui vamos no digo que la cultura tenga que estar enfrentada o ausente de esto ¿no? pero pero con la fiestuqui no se va a ningún lado o sea si celebramos ayer el 8 de marzo y hay teatro y hay no sé qué ya pero pero ¿en qué hemos avanzado? o sea toda la crisis que estamos viviendo de que parece que de nuevo el patriarcado con el neoliberalismo económico están haciendo que vivamos una situación de crisis donde las mujeres están volviendo al hogar donde las mujeres vuelven a ser las cuidadoras igual que antes o es una situación de empobrecimiento que afecta fundamentalmente a las mujeres una situación de de mayor tasas de paro pues ahí es donde no tengo claro ¿eh? qué papel están jugando las nuevas organizaciones de mujeres es lo que pero también porque estoy un poco alejada ¿eh? y no puedo hacer un juicio de valor de decir ¿no lo estáis haciendo bien? o sí no lo sé pero la realidad es que la crisis social que vivimos de nuevo pone en valor aquello por lo que luchamos otra vez o por lo menos vuelve a reproducirse aquellos roles de que la mujer se tiene que hacer responsable de las familias de los cuidados yo tuve una pelea cuando se aprobó la independencia que decía a ti no pero tú pero vamos a ver que es eso de que se pague a la cuidadora esto es como cuando decíamos que el ama de casa por estar en casa tenía que tener un salario y yo digo pero es que eso va contra el principio feminista que lo que hemos defendido siempre es decir que si la mujer se quiere quedar en casa en el último caso que se quede ¿eh? vale si no tiene recursos tendrá el derecho a una protección pero es por ser el ama de casa un salario ese debate tuvimos largo con las asociaciones aquí de el ama de casa y demás es decir que sí que me preocupa esto porque la ley de dependencia intentaba pues dar mayores recursos para el cuidado de personas dependientes ¿no? y resulta que lo primero que vimos en cuanto pasaron los dos primeros años hace la primera evaluación es ¿quién cobrará esta ayuda económica? las mujeres quería preguntarle una cosa ¿cómo se portaron los hombres que eran también de vuestro partido con vosotras? no sé yo mi experiencia es positiva 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 es decir ya dije al principio que tanto en el partido donde yo milité en el movimiento comunista como la liga comunista bueno la liga revolucionaria la NCR había de ahí han salido mujeres yo hoy no puedo olvidar a Empar Pineda del movimiento comunista y a Justa Montero de la liga como dos mujeres pioneras que siguen hoy teniendo un valor su discurso como lo tuvieron hace 20 años o 30 años ellas o sea estas mujeres dentro de las estructuras de partido que vivimos yo no sé las demás aquí hay más mujeres que también tuvisteis la doble militancia eso que nos sentíamos apoyados en otras organizaciones no era así porque evidentemente cuantas discusiones tuvimos con otras organizaciones que decían que no era necesaria una organización feminista porque ellos ya tenían una estructura de secretaría de la mujer por ejemplo una estructura de la organización de la mujer dentro de su propio partido y que con eso ya era suficiente y que eso ayudaba mucho a concienciar a los militantes esa era tu opinión mi opinión bueno y mi experiencia efectivamente mi experiencia nada más yo tengo una antes hablamos de que el tema que está pasando ahora con la gente que no que no han avanzado los grupos yo creo que algo hemos hecho con la gente de nuestra generación pero la primera para no conseguir transmitir toda esta pelea a la gente de treinta y tantos es que es terrible o sea a nivel laboral yo lo veo mis compañeros de trabajo de treinta y tantos resulta que es que tienen unos esquemas que no eran los de mi madre que son parecidos en algunas cosas parece que han avanzado mucho pero en la práctica yo creo que que hemos hecho mal nosotras como lo hemos transmitido de mal para no haber pasado ese reloj no lo tengo nada claro ¿qué es la explicación? sí, sí ¿qué es la explicación? bueno que conteste no, no yo creo que tiene socialmente eso tiene una explicación yo creo vamos creo que tiene una explicación en los de treinta y tantos yo soy docente y han pasado por voy viendo voy viendo las generaciones que van pasando de cerca de lejos como están como se implican yo creo que como grupo social nuestra generación al fin y al cabo somos los que hemos tenido Diego Rameto no tenía nada pero bueno somos los que hemos tenido el poder por hace muchísimos años muchísimos desde que se hizo la transición la gente que está colocada en todos los estates ha sido nuestra generación ¿no? de la nuestra a los setenta eso nos ha querido transmitiendo lo que se ha transmitido esa generación se ha vivido bueno en una llamada democracia y además se transmitía se nos llevaba la boca hablamos de democracia de cosas conseguidas de una escuela igualitaria que coeducaba que uno escogía libremente que escogía libremente casarse pero también pero ese discurso ese discurso fue calando el movimiento feminista ha tenido sus épocas de crisis es decir cuando las instituciones todos los años del 82 al 96 que tuvimos un gobierno socialista entre comillas hubo mucha gente que se retiró de los movimientos porque se pensaba que ya institucionalmente se iba a conseguir casi todos que el estado iba a conseguir unas cuotas de demandas que cosas que antes eran se iban a ir asumiendo entonces eso ha ido generando una generación que es verdad que pensaba que le iba a tener todo que ya se iba a sentar en un queso y le iba a llegar el puesto de trabajo que se iba a sentar en un queso y le iba a poder escoger si casarse o no casarse que luego todo eso es mentira que iba a poder escoger sobre su sexualidad sobre sus hijos y vemos que sigue siendo mentira o sea aquí el que se sale del caminito le van a dar leña por todos lados pero yo creo que hubo y hubo una bueno digamos que una una montonada de daños sin mucho revulsivo y sin mucha movida esto se empieza otra vez a mover con la campada del sol el 15M todo esto pero ha habido ahí todo una serie de años que efectivamente yo creo que hemos no lo hemos transmitido bien ellos se han acomodado porque aquí van a reivindicar lo que reivindicaba Ana que era me voy a aconsejar pero con tal de que vea a mi madre o sea todo eso ellos me rompían con la familia porque la familia era una familia donde no tenían que estar peleando porque no sé qué porque tenían una serie de derechos conseguidos y encima era una clase social media bueno pues bien bien una burguesía tal entonces que sobre lo que de lo que se alimentaban los partidos de izquierdas o los partidos pelones de la época de la transición de esa gente nuestros hijos han sido porque no eran pensaban que no lo iban a necesitar el soldado y el caos nos hemos confundido pero yo creo que efectivamente no hemos hecho fatal bueno yo no creo que tan fatal hemos hecho lo que hemos podido a ver o lo que hemos creído o lo que hemos creído pero está claro que no nos han podido transmitir que tenían que pelear ellos también o sea que la pelea nuestra no poníamos la necesidad de lo que tú estás diciendo o sea yo no he tenido la misma experiencia ni he vivido lo mismo yo cuando he querido abortar he abortado de una manera claro o sea muy amable pero los derechos laborales y ahora estamos en otro momento entonces ahora ahora sí que nos estamos intentando por lo menos yo hablo por mí empapar de a ver qué narices está pasando bueno de todas formas también hay una situación que muchas veces también denunciamos que era legislar para todo porque eso era un discurso que desde la infancia se iba metiendo a nuestros hijos a los menos de que a ver ahí primero la constitución ya ves tú vale o sea nos quitaron aquello del derecho al cuerpo o el derecho a tomar las decisiones no sé dónde está pero la constitución se hizo reforma del código de todos o sea leyes de todo hasta llegar a la ley de mordazada ahora pero estamos hablando del periodo anterior con lo cual es que esto se transmitía permanentemente los chavales bueno gente el estudiante pues veía que había una legislación que le protegía estatuto de los trabajadores el todo esos derechos que estaban por ley lo que nadie se creía porque sí que lo decíamos gente primero porque yo no quiero que se legisle como me lo hago con mi pareja porque es asunto de mi intimidad y aquí se ha legislao sobre todo sobre todo yo creo que para pagar más impuestos o no sé qué razón había pero vamos que hasta el mínimo detalle figura en la ley de derechos sexuales y reproductivos vamos atacar hasta mi intimidad eso también lo hemos dicho pero es cierto que los jóvenes iban viendo que tenían ese marco legislativo que les protegía de casi todo de casi todo un marco legislativo que los que llevábamos años no hemos sido capaces de decirle es que esto no está sentado en la sociedad es que la homofobia en el momento de crisis como se está pasando ahora es que al chaval en el instituto le vuelven a pegar es que al negro le vuelven a insultar es que a la chica que va como dice la jueza esta que si cerró bien las piernas o no las cerró a ver es que eso y claro nosotros en ese discurso hablábamos más de lo cotidiano ¿no? no pero luego ha habido el otro el que también decía Charo es que las instituciones los trabajadores de las instituciones tanto en el ámbito educativo de salud de servicios sociales de todo siempre había una ley que respondía no perfecta pero oye casi que respondía a las demandas sociales de cada momento para LGTB uy fíjate tú la última ley si era más avanzada que casi que la demanda social que había a ver operaciones transsexuales en la seguridad social en la república cuando se hizo la ley de fecundación in vitro de nuevas tecnologías de reproducción asistida que fue de las primeras de las más avanzadas de Europa después de lo que nos habían hecho con lo del aborto que una mujer pueda ir allí y decir que le quiere óvulos y que digo que quiere semen y que quiere que seas embarazada que no le falta un hombre y ese y ese derecho podía ejercerlo entonces claro todo eso fue penetrando como que lo tenemos todo resuelto pero lo laboral o sea una de las primeras cocinas que hable igual trabajo igual salario antes de que nos parábamos en nosotras mismas y decíamos bueno una cosa es que si yo hago lo mismo que este señor me va a dar lo mismo ahora me parece que es un estudio de ahora de reciente de este mes sale que en Cantabria es la comunidad de España donde más pico hay donde más diferencias salariales es que estamos en 2016 o sea que ha ocurrido que ha ocurrido para que ahora se dé ese pico que ese pico hace unos años o no existía o es que el estudio también se estudiaba pero yo creo que efectivamente en época de crisis las mujeres en época de crisis estamos en época de crisis las mujeres seguimos siendo las peores paradas de todo el sistema laboral y claro y entonces se está aplicando la misma discriminación porque se tiene o sea porque no se tiene asumido que al mismo trabajo se gane lo mismo cuando lo desempeñan hombres y mujeres o sea que es un principio que es que lo llevamos diciendo desde hace 40 años pero pero que yo creo que que no se tiene interesado o sea que es que socialmente se sigue sin creer en ello bueno el de todas formas yo creo que también el momento que estamos viviendo con cuando un gobierno aprueba una ley mordaza como la que ha aprobado que yo leía porque en Cantabria no es hay un número de sancionados altísimo no a ver yo creo que esta da o sea es un aviso para estos movimientos del 15M que yo muchas veces recordaba los discursos que nosotras teníamos porque a ver la señora de mujeres no se registró no tuvo ni presidenta ni secretaria ni estado de nada el primer registro es de 1990 10 años sin ningún tipo de estructura organizativa 10 años las decisiones todas se tomaban en asamblea los estatutos que se presentaron en el 90 eran de risa vamos tenías que poner lo que dice la normativa dos artículos de la normativa porque estábamos obligadas y luego poníamos reunión semanal pero si una mujer pide reunión se hará otra también todo se funcionaba así y se mantuvo eso durante muchos años hasta que la ley de asociaciones cambia hay que tener un IF hay que tal pero esto me recuerda digo porque viene a cuento con lo del 15M porque muchas veces escucho ese funcionamiento esto era en la calle nosotros nos prestaban unos locales esto es una plaza nosotros íbamos íbamos rondando hasta la casa María Luisa que tenía vacía para poder mantener las reuniones durante un año porque no teníamos local entonces esta es otra forma en la calle bien pero decisiones que se toman en la asamblea me parece estupendo pero es que partimos de otro momento político porque ese recorrido lo hemos hecho y el Estado los que han ejercido el poder pues nos decía nos han legislado todo todo y ahora cuando se mueven cuatro nos viene la ley morgaza entonces a veces dices ¿qué hay que hacer? salir a la calle no hay costumbre pues tampoco se me viene yo creo que quería hacer una un segundo hablar sobre el tema ¿por qué razón no se ha avanzado no se ha hecho nada por las mujeres prostitutas? porque yo veo que es un sector que está totalmente marginado y discriminado y no se ha avanzado nada en estos 40 años a favor de ellas a que puedan tener por lo menos unos mínimos de sanidad por ejemplo ¿no? bueno eso no es del todo cierto es decir y yo trabajé aquí con grupos de mujeres que ejercían prostitución porque como decía antes doble militancia triple cuádruple lo que hiciera falta pero era una forma más muy poco organizada y demás ¿no? no había un movimiento dentro no pero en Madrid en Barcelona y en otras muchas ciudades existe una estructura desde hace años donde han conseguido los derechos el problema es el cisma como decía antes Charo que hay entre el movimiento feminista en esta situación es decir porque aquí en Cantabria en concreto tanto la Asamblea de Mujeres hoy en día como todas las organizaciones no apoyan que la mujer ejerza la prostitución libremente tenga su estatuto como trabajadora y tenga su protección jurídica y social de cualquier tipo porque es una decisión y eso lo defendemos dentro del movimiento feminista una minoría entonces sí que se han hecho muchas cosas ¿eh? se debería se debería porque por ver de ser mujeres ¿no? en Madrid lleva tantos años la asociación de apoyo comentario por allí al final había una palabra que aceptar la prostitución la verdad es que no sé a mí me produce mucha contradicción es como aceptar la droga la venta de droga son cosas ha sido polémico yo en una jornada que estuvimos también en Madrid cuando yo ya bueno yo dejé la asamblea muchas personas aquí lo saben por unas circunstancias personales 2003 pero hasta entonces manteníamos contactos reuniones íbamos a debates de todo tipo este de la prostitución fue uno hubo un cisma evidentemente incluso dentro de la propia estructura de la coordinadora asociaciones pues la de Burgos apoya la de Cantabrian no la del otro apoya es decir hubo ¿por qué? yo creo que yo no no he trabajado mucho en la en la argumentación ¿no? para para ahora hablar de ello pero pero sí que recuerdo a las mujeres prostitutas decir que si yo yo estoy pidiendo para mí el respeto a mi cuerpo que ella tiene derecho también a que se le respete que hacer con su cuerpo ¿y el dragadicto tiene derecho a tomar droga aunque se desprime al gólico bueno como el alcohol a ver un poco un poquitín de un poco de orden a ver un poco de orden que hay para ver el tema es polémico estamos en un tema para debatir no estamos en este tema yo sé que hay gente que quiere contestar solamente un matiz porque lo que estábamos aquí intentando es hablar sobre un tema de militancia organizada de mujeres y hoy nos tocaba el tema de feminismo me parece que no es el foro no porque no sea un debate interesante sino porque me parece que no es el foro pero bueno si Charo quiere hacer un apunte sobre militancia en el feminismo y en las organizaciones políticas que tiene que ver con este tema cuando me parece que eres tú el que nos preguntaba cómo se había sentido ella con los compañeros militantes de la misma organización política este debate de prostitución yo me acuerdo porque hemos tenido o sea entre ser evolucionista no serlo bueno es polémico yo me acuerdo que en un debate con compañeros militantes cuando hablábamos de que es que la prostitución nos dejaban un papel a la mujer me acuerdo que un compañero me dijo mira yo soy más bien feito verdad los cánones de belleza me hablas dice pero yo quiero tener relaciones sexuales pues tengas ¿tú quieres tener relaciones conmigo? pues no no dice pues como tú muchísimas entonces ¿qué hago? claro y yo no me había planteado cómo se buscaba la vida el tal porque bueno efectivamente la libertad tal es que hay veces que hablamos de de la libertad sexual y bueno es que hay gente que se dio enfermo no sé qué no sé qué que mejor tienen que recurrir a pagar las relaciones sexuales no es una putada a lo mejor pero pero nosotros vamos a legislar que esta gente no no o sea a mí bueno fue la clave la experiencia nos dice que todo lo que se penaliza no da el efecto no se consigue el objetivo tal eso ha pasado con el tema de violencia en todos los países nórdicos yo en los últimos años me he trabajado en mi trabajo me he centrado en el tema de violencia contra las mujeres y todos los datos todas las revisiones que hacías de las normativas de un país de otro las cifras de que nos daba la ONU la Organización Mundial de la Salud la tal es decir no se libraban los 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 países nórdicos con la mejor legislación con supuestamente porque yo siempre me digo ese marco legislativo que protege pues no es verdad porque luego eh eh ya es donde más denuncias hay también estadísticamente hay que ver que las mujeres van a denunciar más allí que aquí todavía eh aunque ya estamos avanzando bastante en esto pero eh es que no 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 ha cambiado es decir el creer que el cuerpo de la mujer te pertenece y si no responde a tus deseos pues la maltrato eh o la agredo pues y lo que lo que cosas que que hoy no me gustan por ejemplo pues es violencia de género ¿no? no es violencia contra las mujeres punto y a partir de ahí vamos a hablar qué tipo de violencia dónde se dan qué circunstancias pero es decir eh la la el avanzar en muchas cosas o penalizar o reprimir o tal no ha dado efecto y el tema de la prostitución en los países nórdicos ha pasado lo mismo sancionar al cliente bueno vale y las mujeres diciendo pero yo me quiero ganar la vida o sea como decía esta mujer la la francesa ¿no? con la la de la teoría King Kong que no me acuerdo como se llama dice pues vamos a ver si yo vamos gano mucho más que cualquiera de mis amigas que trabajan en otros yo ella era una profesional vamos una licenciada eh lo hago cuando quiero elijo a mis clientes y les compro lo que me da la gana y si no me van a pagar eso no quedo con ellos que tengo un riesgo y también la que está en su casa con el que está sí entonces la verdad es que es un poco bruto ¿eh? 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 Quiero decir que planteas está muy bien yo lo plantearía como la de los feminismos pueden tirar para un lado o para otro y para el otro lado ¿eh? ¿qué alivia más a las mujeres que lo ejercen o qué tal? ¿la legalización de eso o las trabas que tienen? ¿qué las aliviaría a las propias protagonistas? por ahí tienen que ir los tíos ¿no? ¿verdad? ¿verdad? exacto todo lo amplio que es unas pensaremos una cosa y otra otra y casi una tiene todo pero ¿qué alivia a las personas que se ven en esa situación o que lo eligen o qué tal? ¿mejoraría su situación si se legaliza? eso es lo que hay que lo que hay que mejorar la situación de quienes están en eso abolirlo en una entelequia por cierto como el hambre bueno por la hora que va siendo yo solamente una cosa si me permite Ana antes de despedirla a mí me gustaría insistir en una cosa que creo que Tino lo ha dicho antes militancias es un digamos que es una de las actividades dentro de desmemoriados quiero decir que aquí lo que hacemos es que personas como Ana quieren compartir con nosotros en voz alta en público una experiencia personal aquí nosotros no pretendemos que nadie represente nada ni político ni sindical ni de ningún movimiento estamos compartiendo la experiencia de cada uno eso por una parte y por otra parte quería también comentar que desmemoriados que nuestro objetivo es recuperar la memoria colectiva de Cantabria está haciendo entrevistas a otras personas a las que yo desde aquí quiero agradecer como a Charo que está aquí delante que ha querido compartir con nosotros también su experiencia personal y que eso formará parte de un proyecto más amplio que intentaremos poco a poco ir estructurando para eso necesitamos también la aportación si queréis de otras personas que quieran colaborar permitiéndonos entrevistarlas y poder recoger sus testimonios por ahí atrás y no señalo a nadie en algún momento le pedí a una persona que si quería compartir su experiencia con nosotros bueno espero que se lo piense porque al principio dijo no luego dijo bueno me lo voy a pensar y creo que aquí en este foro hay personas que a las que nosotros a lo mejor nos hemos dirigido personalmente pero que creo que en un futuro lo vamos a hacer y que sí que nos gustaría bueno pues que esto se contemple como que si vosotras y vosotros no participáis no nos lo comunicáis y no lo compartís no se va a poder escuchar no se va a poder saber cuando Tino y yo empezamos en Presos con Causa lo que queríamos hacer era un reconocimiento a todas aquellas personas que pasaron por sus ideas políticas por prisión pero eso ha ido más allá y lo que de alguna forma necesitamos es que nos lo contéis para que otras generaciones futuras lo puedan conocer los avances mayores o menores no han salido por generación espontánea como los champiñones ha sido por el esfuerzo de todos y de todas en este caso me gustaría hacer hincapié en lo que tú has dicho de el coste personal familiar social laboral que ha tenido para muchas de vosotras el tirar de este movimiento hacia adelante 36 años se han cumplido ayer de la primera manifestación del 8 de marzo creo que eso también es un punto para reflexionar desde luego creo que como ha dicho Ana no para tirar la toalla se habrán hecho cosas mejores cosas peores pero se han hecho que yo creo que lo importante es hacer y como decíamos el otro día seguir caminando por otra parte simplemente agradecerle a Ana que ha sido un placer estar esta tarde contigo y que desde luego bueno pues que el desnudarse delante de nosotros cada una de las personas que estáis participando un poquito desde luego creo que con eso no hay nada más que decir y otro detalle dentro de la de la historia de Ana que hemos hablado en más de una ocasión que yo antes le comentaba digo bueno es posible haber vivido en un momento determinado de la infancia de hacer gimnasia con la sección femenina que nos haga reflexionar y acabar siendo triple militancia política sindical y feminista luego las cosas sí que pueden cambiar así que bueno sobre todo en eso yo la respondía digo cuando hablamos de los traumas de la infancia de la educación es verdad yo miro las fotos y tengo fotos de 4 o 5 años con el pañuelito los polos esos que nos ponían la grande camisa y así a San Isidro un labrador pero es que yo no sé cómo entonces ese era el modelo educativo odié a Cervantes con perdón ya sé que está muy mal decirlo porque odié a Cervantes y nunca he conseguido leerlo lo digo públicamente porque la maestra que yo tenía en mi colegio antes de ir al instituto o sea con 8 o 9 años me ponía de rodillas con los brazos en cruz con los quijotes aquí es decir porque yo fui una niña inquieta toda la vida entonces como para leerlo y me dejaron me dejaban encerrada en el colegio por la noche porque había hecho más de llegado a 10 faltas de ortografía en el texto que nos mandaban escribir en el dictado es decir y tuve que pasar la noche 8 o 9 años las dos más que estaban allí lloraban como desconsoladas pero yo no sé por qué pues tienes esa resiliencia o yo que sé que dices pues mira que me tocó la asociación femenina anda que no se la hice pasar luego a la que me tocó de política bueno lo que está claro formación del espíritu nacional lo que está claro es que se ha avanzado que se puede luchar y que se puede cambiar yo pensaba que eso no había ocurrido en esa época yo es que la época que tú has contado yo no vivía aquí ya he pasado la guerra y la posguerra o sea que entonces eso que dices de las faltas de ortografía y que te metía en cuartos con ratones eso lo he pasado toda la noche en el colegio cerrada no la noche pero por ejemplo iba por la y sobre las faltas de ortografía quizá ahí tuve yo un rasgo de soberbia sí lo digo con franqueza